Bueno, vamos a hacer ahora un bizcocho, un pionono, un bizcochuelo, como quieran decirle. En fin, lo primero que tenemos que hacer es llevar un poquito a fuego, pero un poquito, ¿eh? Batir mucho, mucho esto, un pisco a fuego hasta que no se sientan los granitos del azúcar, del azúcar del eritrol, vamos. Lo vamos a pasar a la fuente y lo vamos a batir mucho hasta que se nos quede en blanco. Lo hago y lo miramos. Bueno, la idea es que tenemos que ver que aquí, por eso tiene que ir al fuego, un pizquito, que no quede nada, nada, nada de la azúquita esa que les decía. Ahora, tampoco hay que dejarlo mucho tiempo porque si lo dejas mucho tiempo se cuaja el huevo, ¿vale? Entonces es energéticamente en el fuego hasta que se quede eso sin las gotitas. Y ahora van con las varillas a batirlo a blanco. Bueno, una vez que lo tienes así, que lo tienes ya batido y como te dije a blanco, o sea que está súper bien, que hace como unos dibujitos, pues ahí le vamos a poner la harina de almendra. Yo le pongo un pisco de lino porque hay que acordarse que no tiene gluten, que no te pasa nada si no le pones, ¿eh? No sé, se te puede romper, pero después cuando lo moldas todo, ¿sabes? Que no te va a pasar nada. Pero yo se lo pongo para estar más segura que no se me rompa. Pues nada, lo que hacemos es incorporamos y seguimos. Bueno, como les decía, incorporamos y le damos un poco, pero un poco, no mucho, ¿eh? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es a la chapa que tengas del horno, te acuerdas y le pones un pisco de mantequilla a algo y le pones o un papel de estos sulfurizados o le puedes poner también una tapetita de silicona, lo que quieras. Ahora, volcamos todo esto aquí, lo igualamos y va al horno. Acuérdate siempre de tener el horno precalentado a 180 grados. Bueno, como ves, ya lo tenemos en la chapa, ¿vale? Y ahora se va, lo igualas lo mejor que puedas y lo dejas en la chapa y va al horno a 180 grados. Esto más o menos unos 10 minutitos, más o menos, tienes que mirarlo, ¿vale? Bueno, tenemos el bizcochuelo que lo acabo de sacar y lo que tenemos que hacer es sacarlo de aquí y ponerlo sobre esto, sobre algo frío, ¿vale? Para empezar a desenrollarlo. Bueno, lo que hago yo, ¿eh? Eso lo hace cada uno como quiere. Lo que hago, le pongo un papelito arriba y le pongo la rejilla para pegarle la vuelta, ¿vale? Para que sea más fácil. Bueno, lo tenemos así y ahora lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es ir despegándole el papelito de arriba. Nos va a quedar el de abajo, ¿perfecto? Así que lo que hacemos, lo sacamos con mucho cuidado, realmente con mucho cuidado. Si lo empiezas a sacar bien, bueno, hay una técnica, ¿vale? Pero en principio lo sacamos normal. Bueno, cuando lo tenemos así, que como les decía, la puntita, con que vas sacando la punta, ya está. Normalmente, gente, y es la técnica de ponerle la parte de atrás, lo que les decía, la otra rejilla, y tiras y vas tirando, ¿vale? Pero si tú tienes mucho cuidado, no te va a pasar nada, ¿ok? Lo tiras, lo vas tirando, lo vas sacando y no hay drama. ¿Ves cómo sale limpito el papel? Perfecto. Pues nada, lo tenemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, lo que vamos a hacer es enrollarlo. Lo vamos a enrollar. Lo puedes enrollar de este lado o del otro, del lado que más te guste. Dependiendo si tú lo vas a adornar o no lo vas a adornar, ¿ok? Porque este lado, este, te va a chupar menos que este, ¿vale? Entonces, si tú quieres que esto te... para adornar, mira. ¿Ves que está súper flexible la masa? Es muy, muy flexible, no se rompe. Y esto también es porque le pusimos el lino, ¿vale? Porque cuando a mí me pasa que a veces estoy súper apurada y me olvido, entonces no le pongo lino. Y cuando no le pongo, pues se me rompe. Que no pasa nada, como les decía, cuando lo rellena, no se ve. Pero que así es lo ideal, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora antes que se nos enfríe? Lo vamos a enrollar. Lo enrollamos, lo mantenemos enrolladito. Arrolladito, así, y así va a quedar perfectamente tranquilito. Y así lo dejamos descansar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este arrollado así? Aquí tú lo dejas. Si lo vas a meter en el frigo, hasta mañana te aguanta perfectamente. Esto es el pionono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo puedes enrollar y desenrollar. Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que no se te rompe? Yo por las dudas, porque después dicen, no, que se rompe tal y cual. No se rompe. No se te va a romper. Lo que pasa es que ahora se me fue para el carajo. A ver acá. Venga, bien para acá. Tienes que ponerlo bien. Venga, lo enrollamos y así lo dejamos, ¿vale? Este te sirve. Como el otro día me decían, ah, pero eso es como con jamón y queso. Sí, jamón y queso, mozzarella. Le pones queso crema a las finas hierbas. O la queso crema normal y le pones unas hierbajitos ahí. Como el otro día lo hice de atún. Lo puedes hacer, mi madre me acuerdo que lo hacía mucho y me gustaba mucho, de crema de choclo. De choclo, que es de maíz, ¿vale? Entonces, nosotros ahora no podemos en keto comerlo. Pero bueno, esto lo puedes rellenar como se te cante, que está buenísimo. Venga, este es el pionono. Entonces, la receta prometida, aquí va. Venga.